Señoras y señores, atención. Porque si pensaron que era todo de las bombas, música de tensión, arránquense a los mariachis, échateles mi huevo. Sí, señoras y señores, atención. ¿Se acuerdan de Mariela Sánchez, la argentina que se metió con Cristian Castro? Después ella estuvo en una iglesia con Cristian y Verónica Castro, fue a verlo al concierto de Yuri, conoció a Yuri, fue la que sugirió que la gaviota y Cristian tienen como una relación romántica ahí. La que habló mal de todas las mexicanas. Correcto. La que le dijo al propio Cristian que era muy mal amante, que era bisexual y de todo. Correcto. Esta chica, que él la dejó en Miami plantada, se pelearon, ella venía de Argentina y esa misma noche que ella volaba de Argentina, Chimel Olai esa mañana sacaba todos los audios de ella y Cristian la deja y la abandona en Miami por los audios de Chimel Olai. Él volvió con esa Mariela Sánchez, están en Argentina de novio, como si nada habría pasado. Pero acabamos de descubrir que ella lo secuestró, le sacó las redes y hay audios donde Mariela Sánchez, ¡hay más audios! Mariela Sánchez habla de la vida sexual de Verónica Castro. Háganlo usted. Agárrense. El favor. Esa dueña de esa página de fans es la fan que le sacó los audios a Mariela. Y Mariela, para que ya no saque nada, porque hay audios peores, ¿eh? Donde Mariela dice que Verónica sí es lesbiana y que ella sintió que le coqueteaba. Que de hecho, Cristian estando en México, le reclamó a Verónica, diciéndole, ¿a poco también quieres bajarme a Mariela? No los quiso pasar esos por respeto a Verónica, pero de que están ahí, que están ahí. Y como Mariela tiene miedo de eso, le mandó ese video de parte de Cristian, donde se ve hasta obligado a hacer el video el pobre. Se quiere comprar a todas las fans mandando videos de saludos de Cristian, donde pide que lo apoyen con Mariela. A ver, ¿desde cuándo hace eso, Cristian? Nunca se ve forzado, viendo para abajo, solo como para darle gusto a ella. Se quiere comprar a las fans con videos y seguimientos de la cuenta de Cristian, o la de ella. Porque ella solo quiere alimentar su ego. Tiene bloqueados a club y fans, solo por comentar que no le gusta para él, desde la cuenta de Cristian. En ese TikTok, mandan un comunicado a varios club de fans. ¿Cómo? Sí, Javier, ella está manejando la cuenta de Cristian. Basta ver las cosas que sube. Él jamás sube esas bobadas cuando tiene pareja. Y si te fijas, todos los comentarios son hermosos, donde solo le apoyan a ella, y qué hermosa pareja, y por fin el amor triunfó. Y si alguien comenta algo diferente a ella, ella bloquea la cuenta de Cristian, porque ella la maneja. Tiene bloqueados a varios club de fans, porque no la apoyan, y porque no suben videos de la parejita. Solo por eso. Porque ella solo quiere alimentar su ego, y solo existan comentarios y videos, donde la aluden, la resaltan, y le aplauden. Así de psicópata es. Cristian jamás haría eso. Será lo que sea, pero jamás había bloqueado a su club de fans. Donde la mayoría tiene más de 30 años apoyándolo. Mira, esos videos están mandándoselos a Mariela. Qué fuerte que le diga a Cristian, a su madre, me querés voltear la novia, me querés sacar la novia. Imagínense. Pero qué fuerte eso. Y existe, ese audio existe, porque esta informante nuestra es la que nos dio todos los audios de Mariela, que fueron verídicos, y Mariela lo reconoció en nuestro programa, de que todo lo que sacamos es la verdad. Es la misma que está diciendo esto, y nos van a conseguir los audios, porque esos audios están, donde habla de Verónica, el lesbianismo, y que, Cristian hasta se puso celoso de su madre. Una vez. Señorita, yo no puedo más, no puedo más. ¿Roba estás ahí? Esta fotografía de su madre es porque Mariela Sánchez, fíjense lo que acaba de poner esta fotografía, con su suegra Verónica Castro, y dice así, se te extraña Verónica Castro, gracias por ser tan amorosa, y generosa. ¿Cuándo salió esto, Mayra? Hoy en la mañana, qué casualidad, que nosotros estamos hablando de este tema, y ella reacciona poniendo esto, qué bárbaro, qué impresionante. Está feliz, qué país generoso. Señoras y señores, déjalo que sea feliz. Les contamos un beso, un abrazo, desde Roma, comadre, el día de mañana, les platicaremos más de esta visita al Vaticano. Bueno, ¿qué pasó con Chiqui Roa? Señoras y señores, Chiqui Rivera, en una entrevista, nos dice, Javi y Elisa, que para ella es un halago, que la comparen con su mamá, con su fallecida madre, Janice Rivera. ¿Qué dice esta entrevista? Ay, Dios. ¿Cómo te ha ido el mix? ¿Cómo te han documentado? Súper bien, me dicen que somos el número uno, somos el programa número uno, en los Estados Unidos, con VIX. Sí, yo creo que es importante, que todos los seres humanos, nos, que seamos vulnerables, que mostremos nuestros sentimientos, y también hablar de cosas que quizás son difíciles, pero, y dolorosas, pero necesarias, ¿no? Para ayudar al prójimo. ¿Te sirvió como terapia? ¿Te sirvió como terapia? Me sirvió como terapia, pero la verdad que sí, me ayudan más. ¿Cuál es la que la última vez que vino? Yo aquí, yo vi aquí a la Ciudad de México, justamente platicaron de la visita que estuviste en Monterrey, para, era justamente para este documental, ¿cómo te sientes de que, pues, por fin salga a la luz todo esto, todo lo que sintieron como hermanos, como familia, con todo lo que vieron con tu vida? Me da, me da gusto que puedan ver, que no fue algo fácil, ¿no? Pero yo, tuve la fuerza porque estuvieron mis hermanos conmigo, y para que vean, y también, este, si son fans de Jenny Rivera, que, que se animen, que vayan, porque la verdad se siente una paz muy bonita, muy bonita. ¿Qué diferencia que te comparen, que te comparan con tu mamá? ¿Cómo te sientes con eso? Ah, ¿sí me comparan con tu mamá? Sí, con mi mamá y todo. Ah, pues, gracias, gracias, porque Dios es un gran halago para mí, siempre lo digo, si no fuera hija, sería fan todavía de Jenny Rivera, así que me quieran comparar, pues, muchas gracias, o sea, soy su hija, ¿a quién quieren que me parezca? Pues, sí. Pero lo dicen porque, ¿se parece en la cantada, se parece en el cuerpo, en la personalidad, porque Chiqui ahora está delgada? ¿Alguien se acuerda que antes Chiqui, comadre, en alguno de sus programas que tenía en redes sociales, cuando todavía estaba Jenny en vida, fue delgada, pero no tanto como ahorita que se cortó el estómago, ¿no? Sí, sí, se apelició, se achucó toda. Fíjense que, para mí siento como que perdió su madre, ¿no? Yo extraño, yo extraño a la Chiqui, a la otra Chiqui, a la Chiqui Kardashian, la extraño, ahora es como, es como Dana Paula también, es como que se ha adelgazado. Una base a la bola, ¿no? Sí, quédense gorditas, porque gorditas son más, más divertidas, más simpáticas, porque hay que estar delgado, ¿quién dice que hay que estar delgado? Si los gorditos somos divertidos, ¿o no? Pues miren, esa es la situación, salvo el gordo de Molina, porque ahorita que Javier y yo estamos bien cachetones, nos tenemos que aprender chistes, porque todos los gorditos tenemos que ser simpáticos, como el gordo de Molina, porque imagínense, aparte de gordos mamones, pues no, entonces, les quiero, les contamos que estamos comiendo pizza y pasta todos los días, pan, sándwich, croissant, todo eso, y no comemos ni carne, no comemos vegetales, y no comemos nada, se llama la dieta italiana, es muy bonita, y nos verán cómo llegamos rodando, no, cada día estamos más gordos, bueno, a ver, Karim, hablando de esto, Karimé, esta chiquita loca que está ahí en la casa de los famosos, cómo está esa casa, esta prendida a fuego, Karimé, hemos contado la cantidad de cirugía que se ha hecho, 19, 19, acuchilladas, tuvo ese cuerpo, vamos a ver el informe que prepararon nuestras caballotas, comadritas, se van a quedar con la boca abierta, cuando hoy le mostremos el antes y después de una de las habitantes más queridas, dentro del reality, la casa de los famosos, Karimé Pinter, agárrense, Karimé comenzó su carrera en medios de comunicación, como locutora en la desaparecida estación radioactivo, y en 2014 se integró al exitoso reality show de MTV, Acapulco Short del canal MTV, ahí conoció a Luis Potro Caballero, con quien se reencontró recientemente en la casa de los famosos, ha desarrollado una gran amistad con Calamontes y Brigitte Bozzo, a tal grado que se autodenominan las chicas superponedoras, también se lleva muy bien con Mario Besares y Arad de la Torre, pero Karimé no es como hace 10 años, no, 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 la modelo e influencer se ha sometido al menos a 19 operaciones estéticas, entre ellas liposucción, liposucción de cara, bichotomía, rinoplastía, contorno corporal, botox y bice, que se ha puesto todas las inyecciones habidas y por haber, con tan solo 31 años de edad, Karimé hoy por hoy se perfila para ser una de las finalistas de la casa de los famosos, ¿será que si es que gana usará el dinero para otro arreglito más? ¿Usted qué opina? En Chismen o Like estamos estrenando página web, entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo, además podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! ¡Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo! ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula chisme! ¡No like! ¡Y campanita tan tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete al canal!